¡Suscríbete al canal! 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 Qué bajada, qué doble bajada Sí señor, sí señor, sí señor, doble bajada Me gusta ese nuevo concepto que estoy aplicando Entonces, yo voy a haceros un especial De Halloween, sí, lo intentaré Hacer antes del 31 O 1 de enero, obviamente, porque no puedo Sinceramente, toma paquete que me mata Sí señor, soy un pro Y cada día más gente Me imita, me encanta Tiro el paquete de ayuda para matar a los pollos Y me mato a mí mismo, bien Entonces, os voy a hacer una partida zombie No sé cuánto va a durar, entonces Digo, a ver, qué nivel tengo por aquí Alguno que me guste, alguno que me pueda Mover bien, algo que pueda pasar De la ronda 3, obviamente Por ejemplo, es que no sé qué mapas Tendré, tendré los clásicos, algunos Amigos míos, buenos amigos míos, gracias chicos Me han pasado algunos mapas Entonces, se agradece, por supuesto Entonces, veré qué mapa Puedo coger, entonces os haré ese especial De Halloween Un modo zombie, obviamente, y ya está Ahora me diréis, yo quería jugar Contigo o tal, etcétera Lo sé, pero a lo mejor no hemos coincidido A la misma hora, etcétera A ver, no te voy a culpar ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor no hemos coincidido O cualquier, o de circunstancia Pero no pasa nada, chicos Atención, estamos, momento 191-197 ¿Quién va a ganar? Mi equipo, tú, yo El vecino de arriba La chica que está ahora mismo La ventana, despelotándose ¿Quién va a ganar? Estamos a muy poquito Fijaos, estamos a ver cuánto 98-99 Atención, que esto parece un partido de fútbol Atención, Juanjo va por la escuadra Va a tirar y... ¡Dios! Remontada Remontada, señores Habíamos empezado perdiendo Y ahora hemos ganado Sí, señor Bravo Aplausos por mi equipo Esto sí es un equipo Y aquí tenemos a uno de mi equipo Con la MP7 Buen arma, por supuesto Y ahora vamos a ver el resultado A ver No está mal 35-25 Y bueno amigos Pues espero que os haya gustado este vídeo Aprovechar la semana de doble experiencia Y ya sabéis Comentad Suscribíos Dadle a me gusta A favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Así que ¡Adiós!